Pintores Contemporáneos Fernando Botero nació en Medellín en 1932, el 19 de abril. Es pintor, escultor y dibujante colombiano. Estudió en la Universidad Nacional y su género en pintura es el arte figurativo. Su primera obra fue en acuarela y fue un torero. Cuando su familia se enteró y lo apoyó en su totalidad. Ahí fue donde decidió realizar su primera exposición de arte en 1948. Realizaba ilustraciones al periódico local El Colombiano, donde con eso se costeaba el estudio. Redactaba artículos sobre Picasso. En uno de ellos fue donde lo expulsaron del colegio bolivariano, donde era el plantel en el que estudiaba, ya que sus dibujos eran muy obscenos. Entonces terminó sus estudios en el Liceo Universidad de Antioquia. Su primera exposición fue en la Galería Leo Matiz, donde dio un gran paso al reconocimiento. Alejandro Obregón fue otro pintor contemporáneo importante en su época. Es un pintor colombo-español que nace el 4 de junio de 1920 en Barcelona, España. Muere el 11 de abril de 1992 en Cartagena, Colombia. Su tipo de pintura es simbólica. A sus seis años de vida se traslada a Barranquilla, Colombia, ya que su padre era colombiano y su madre era española. En su juventud, él tomó la decisión de devolverse a España a vivir con su tía y allí decide vivir en Francia y duró allá cinco años. Vuelve a Colombia y se establece en Cartagena. Su mayor frase era, yo no creo en las escuelas de pintura, creo en la buena pintura y nada más. La pintura es una expresión individual y hay que entenderla según su estilo de forma. Él ama la pintura gracias al expresionismo figurativo. Adquirió una gran importancia en Colombia en 1950, así que en 1958 decidió sacar su exposición de arte, donde gana el primer premio en la Bienal Hispanoamericana en Madrid. Recibió varias condecoraciones, como la cruz de Rafael Núñez en Colombia. Otro de los exponentes de la pintura contemporánea colombiana es Enrique Grau, quien nace en Panamá el 18 de diciembre de 1929 y fallece en Bogotá el 1 de abril del 2004. Fue un pintor colombo-panamiense, conocido por sus relatos como las figuras de América de Indias y de las afrocolombianas. Ganó el premio en el Salón Nacional de Artistas Colombianos. Fue un gran miembro de atributo de los importantes artistas colombianos del siglo XX. En sus obras incluye a Fernando Botero y Alejandro Obregón. Su nombre completo es Enrique Grau Araujo. Este pintor estudia en la Universidad Nacional de Colombia y es educado en la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en pintura artística. Sus primeras distinciones fue en 1940 con la primera pintura de mención honoráfrica en el Salón Anual de Artistas Colombianos. Su segundo premio fue en 1957 con el premio de pintura X a Salones Artistas Colombianos. Y su tercer premio más conocido fue en 1958 con el premio del dibujo.